Chiquilla Vuelvamente amanecí Cansado de llorarte Otra noche sin dormir De tanto extrañarte Vuelvamente corazón Se empeñó en recordarte Yo no sé por qué razón Decido olvidarte ¿Por qué será Que no puedo olvidarte? ¿Por qué será Que aún me duele el corazón? ¿Por qué será Que no dejo de amarte? ¿Por qué será Que nadie puede reemplazar Tu amor? ¿Y saben quién es? Los caballeros de la cumbia Oye, qué sabor Oye, qué sabor Chiquilla Nuevamente amanecí Con deseos de besarte Con deseos de besarte Y llorando comprendí Nadie puede reemplazar Nadie puede reemplazar ¿Por qué será Que no puedo olvidarte? ¿Por qué será Que aún me duele el corazón? ¿Por qué será Que no dejo de amarte? ¿Por qué será Que nadie puede reemplazar Tu amor ¿Por qué será Que no dejo de amarte? ¿Por qué será Que no dejo de amarte? ¿Por qué será